Ya les he contado alguna vez que me gusta mucho mi villano favorito y sus secuelas porque tienen sentido el humor y además guiños culturales y aquí les va uno que estoy seguro que no habían advertido. ¿Se acuerdan que una de las niñas, la niña más pequeña, está obsesionada con encontrar un unicornio y que finalmente encuentra lo que ella dice que es un unicornio, que si mal no recuerdo es una cabra a la que le falta un cuerno. Sus hermanas sonríen y permiten la ingenuidad. Encontró un unicornio. Se trata de un guiño cultural. En el arte paleocristiano aparece la figura del unicornio. En los bestiarios medievales se decía que el unicornio era un animal mítico que solo podía ser domesticado por una virgen. Solo una doncella pura podía acercarse a este maravilloso animal. Y por eso el unicornio se convirtió en el arte cristiano, en la representación de Cristo. Solo las almas puras pueden entrar al reino de los cielos y encontrarse con el unicornio. Y por eso hay ese famoso tapiz francés, la dama del unicornio. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, Che Zagal, Zagal con Z. Y recuerden, Zapere Aude. Atrévete a saber.